Omega, Omega, el Real, el Real, tú si quieres, buscate un fondo, un carro convertible y un muero, tú si quieres, una mansión de verdad, de raza, piscina y vista al mar, tú si quieres, que te trate mi IP y que todo irá en torno a ti, tú si quieres, tú si quieres, ahora es, voy a ponerte claro que es lo que es, buscando un sueño mucha gente se pierde. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. La sensación La sensación Dejame decirte And I just wanna say Great performance You did amazing Okay And I just wanna ask you One question ¿A ti ya te han puesto los cuernos? Yo creo que sí Y cuando te ponen los cuernos ¿Qué tú haces? Yo lloro en la noche No, mentira Me siento llorar en la calle Esto es para que tú lo bailes en un valle Esto es para que tú lo bailes en un valle Esto es para que tú lo bailes en un valle Esto es para que tú lo bailes en un valle Gu, 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 gaga Y hoy se los cagan Gu, 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 gaga Y hoy se los cagan Yo tengo puyú Lo bailes en un valle Esto es para que tú lo bailes en un valle Esto es para que tú lo bailes en un valle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video